Música Todos los motores del nuevo Scenic están diseñados para ser líderes en términos de consumo y emisiones de CO2. Todos ofrecen modo eco y están equipados con el sistema Stop and Start, parada y arranque. El modo eco es una función que optimiza el consumo de carburante. Para activarlo, en función de la versión, varias funciones contribuyen a reducir el consumo de carburante, como el cuenta vueltas con una zona eco, el indicador de cambio de marcha y el indicador de estilo de conducción. Al parar el motor, un informe de viaje muestra toda la información sobre el último viaje. El sistema proporciona una puntuación general al conductor y da un consejo de ecoconducción. El sistema Stop and Start se activa al arrancar. La función se desactiva o reactiva. La función se desateguida. El sistema Stop and Start